Bienvenidos a América MX, refuerzo de Europa América podría contar con un jugador del viejo continente Quédate hasta el final del video que te tenemos todos los detalles Las águilas del América recibirán a este elemento Luego de que su club no estaría dispuesto a continuar con sus servicios América está en la parte final de la fase regular del torneo clausura 2023 Y se encuentra enfocado en sacar los puntos necesarios para no salir de la zona de la liguilla Sin embargo, desde la directiva empiezan a hacer las evaluaciones correspondientes Con miras a las zonas a reforzar durante el nuevo mercado de verano En ese sentido, los azulcremas podrían contar con un elemento llegado desde el fútbol de Europa Que no ha tenido las oportunidades deseadas con su equipo Mismo que no haría válida la opción de compra que en Coapa les pusieron sobre la mesa Y con ello podría venir la vuelta a México del jugador Se trata de Santiago Naveda Que en el año pasado partió con rumbo a Polonia Para integrarse con el Miels Lengica Equipo que estos momentos marcha en el último lugar de la clasificación general Y lucha por no perder la categoría Misión que parece complicada al estar a 11 puntos de diferencia Con respecto a la zona de salvación ¿Cuándo se debería de reportar en Coapa? Cabe mencionar que si no se hace válida la opción de compra Esta Naveda deberá volver a México para reportar con las Águilas de la América Equipo dueño de su carta Y donde se evaluaría si permanece o si es negociado Ya sea a préstamo o a venta con otra institución Que le pueda dar los minutos que no ha tenido ni en el nido ni en Europa Estás informado americanista Recuerda que en América MX puedes interactuar con todo nuestro contenido A través de nuestras redes sociales Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Y muchas gracias por tu preferencia ¡Suevo!